Estreamos los desayunos S4I, Sire for Industry, para conseguir conectando a la universidad con la empresa. Y la empresa con la universidad. Queremos que nuestros grupos de investigación y los grupos de investigación de las empresas trabajen de forma colaborativa, para que entre todos seamos capaces de seguir trabajando en la industria del Deep Science. En Science for Industry queremos invitar a las corporaciones industriales españolas a que conozcan los últimos desarrollos y prototipos creados por la ciencia pública. Allí podéis disfrutar de una visita guiada a los principales prototipos de vuestro sector y además tendréis una oportunidad de hacer un reverse pitch sobre vuestra estrategia de innovación, retos, todo lo que lo queráis, en un stand acomodado a vuestra imagen, donde los científicos y representantes de transferencia recogerán vuestras ideas. Hemos realizado este primer desayuno de la feria Science for Industry, dedicado a energía, con actores del sector empresarial y también de la universidad. Y donde hemos puesto de manifiesto la importancia de la universidad como motor de desarrollo, tanto científico como de formación para futuros profesionales que puedan abordar los retos que nos plantea el futuro, en concreto en relación con el ámbito de la energía. Se han puesto de manifiesto distintas experiencias, desde la parte industrial y desde la parte universitaria, que nos han hecho reflexionar acerca de cómo mejorar las relaciones universidad-empresa y potenciar la ciencia para la industria.